Continuamos con esta programación especial, Radio ABC 540 AM, Vida 105.3 FM y Televida. Estamos transmitiendo este programa sumamente especial tras el sentido fallecimiento de Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Y en este momento en Barahona se está llevando a cabo la celebración en donde será sepultado. Monseñor tenía una doble característica, además de ser obispo, era también salesiano. Y por ello vamos a conocer su vida salesiana. Yulisa, tú también eres salesiana y por ello te vamos a invitar a que nos cuentes sobre su vida ministerial salesiana. Así es, todos los que pertenecemos a la congregación salesiana de San Juan Bosco, vivimos muy de cerca la vida ministerial de Monseñor Mamerto Rivas. Y les recordamos con mucho cariño en los campamentos que él podía visitarnos por su misma labor como obispo. No siempre podía acompañarnos, pero cada vez que tenía un chancecito, pues nos visitaba, sobre todo en los campamentos nacionales, donde estaban todas las casas salesianas. Y les recordamos cómo él amaba a los jóvenes. Y ese fue su primer llamado a vivir y a trabajar por y para los jóvenes, al igual que el padre de la juventud San Juan Bosco. En el año 1965, él viene al colegio Don Bosco y llega como orientador espiritual. Al año siguiente, pasa entonces al seminario de Jarabacoa con el mismo cargo. Además, como responsable de la pastoral vocacional salesiana en el país. En el año 1968, fue enviado a Italia para realizar estudios de especialización en la Universidad Salesiana de Roma. En el año 1969, va al estudiantado filosófico de Aybonito en Puerto Rico como director. El año más difícil de su vida, según confiesa él mismo, pues la iglesia se encontraba en el vértice de su problemática de adaptación conciliar, situación particularmente sentida en los seminarios mayores. De ahí, en 1970, pasa a la vega con nueve salesianos jóvenes que vienen a incorporarse a los religiosos y seminaristas que estudian en la Universidad Católica. Fue elegido por capítulo inspectorial para representar en Roma a los salesianos de las Antillas en el capítulo general 20. Regresa como maestro de novicios con sede en la Escuela Agrícola Salesiana de la Vega. Servicio que prestará desde 1971 a 1976. Durante siete años debemos decir que Monseñor Amerto Rivas fue consejero inspectorial y delegado para de la pastoral vocacional de la Inspectoría Salesiana de las Antillas. Este es todo el trabajo que hizo Monseñor en su comunidad, su congregación salesiana, pero luego de esto recibe en el 1976 una sorpresiva noticia. Y es que le llena de sorpresa la delicada misión de ser pastor de una nueva diócesis. Tal como nos decía Moisés al inicio, fue el primer obispo de la diócesis de Barahona que recién estaba creada. El 24 de abril del 1976 el Papa Pablo VI lo promovió al episcopado destinándole a ser el primer obispo de la diócesis de Barahona en nuestra República Dominicana, la cual quedaba erigida en esa misma fecha. En un primer momento la noticia le dejó, según dice él mismo, medio aturdido. Me imagino que sí, porque es una gran responsabilidad y sobre todo en una zona tan difícil como es la zona del sur. Y que es una diócesis que fue creada justo en ese momento, o sea que la responsabilidad era doble. No solamente la misión de llevar, de pastorear esta diócesis, sino de levantarla junto con él. Solo la fe y una ilimitada confianza en los hermanos, en los hombres, acompañados de un verdadero concierto de solidaridad, le devolvieron la calma. Descubre en la realidad de la vida que el espíritu sopla donde quiere. Y esto creo que es una de las enseñanzas, y él lo mencionaba en varias ocasiones. Esa fe que él tenía en el espíritu, porque me imagino que eso fue un momento muy difícil en su vida, donde cualquiera tiende a tambalearse. ¿Yo capaz de llevar esta misión? ¿Puedo yo, un humilde servidor, poder levantar esta diócesis? Entonces se agarra de ese espíritu que es el que le da la fortaleza para hacerlo. Bueno, sereno y confiado, sin muchas pretensiones, se lanza en las manos del Señor como un buen cristiano. Así es, Yulisa, y es para el 28 de agosto de 1976, el cardenal Octavio Antonio Veras Rojas, arzobispo de Santo Domingo, asistido por los obispos Juan Antonio Flores, obispo de la Vega, y Tomás Francisco Reilly, obispo de San Juan de la Maguana, lo consagró obispo. Monseñor Fabio Mamertos Rivas Santos tomó posesión en su diócesis de Barahona el mismo día de su ordenación episcopal, el 28 de agosto de 1976, el mismo día que fue consagrado obispo, ese mismo día asumió su responsabilidad. De inmediato, pues, se nos cuenta que desplegó una intensa, sostenida y eficiente labor pastoral en beneficio de la zona del suroeste de la República Dominicana. Tuvo un claro compromiso con los pobres, supo integrar la fe y el compromiso en los planes de promoción humana. Su servicio a la iglesia como obispo de Barahona lo asumió con gran responsabilidad. Así es, y conociendo un poco sobre la vida de Monseñor, vamos a hacer una pausa en este momento porque vamos a conectar ahora mismo con Radio Enriquillo, porque se está celebrando allí la misa de cuerpo presente de Monseñor Fabio Mamertos Rivas, y en este momento están en la homilía dada por Monseñor Andrés Napoleón Romero, quien es el obispo actual de la diócesis de Barahona, y vamos a conectar con ellos para poder escuchar un poco sobre este mensaje, esta homilía de Monseñor Napoleón Romero. También saludo a nuestro pueblo de Barahona por el eterno descanso de Fabio Mamertos Rivas. También saludo a las honorables autoridades aquí presentes del país y de la región Enriquillo, especialmente los de la provincia de Barahona, representados en el señor gobernador Pedro Peña Rubio, señor alcalde Noé Octavio Zuberbí, senador Edi Mateo, los diputados Nuris Medina, Rudy María Méndez, Mariano Montero, y junto a ellos extiendo mis saludos a los representantes de las otras provincias de nuestra región que nos acompañan. Queridos sacerdotes, también que han venido, de la familia Salesiana, el padre Francisco, el inspector general, a los sacerdotes de nuestra diócesis, y todos los sacerdotes amigos de Riva y de nosotros que vienen a expresar su solidaridad, las religiosas, y a todos ustedes aquí presentes. Hemos vivido en estos días momentos de tristeza y dolor, pero el Señor siempre sale a nuestro encuentro para caminar con nosotros y animarnos en el camino de la vida. Él hace posible que los ojos de nuestra fe se abran y le podamos reconocer vivo y resucitado, y con la fuerza y la gracia de su espíritu, podemos decir con las palabras del apóstol Pablo, la muerte de nuestro queridísimo obispo Fabio Mamerto Riva, ha sido absorbida en la victoria de Cristo. Damos gracias al Señor por el don de la vida y el sí de Monseñor Riva. Él ha sido un preclaro testigo del Evangelio y un gran bien para esta iglesia particular. Es justo agradecérselo a Dios porque son muchos los frutos que hoy podemos recoger gracias a la semilla que esparció este sembrador entusiasta y anegado, que quiso compartir su fe con esta porción del pueblo de Dios, respondiendo a la llamada divina por medio de su servicio en el Ministerio Episcopal. A Monseñor Fabio Mamerto Rivas le tocó poner las bases en la estructura de esta diócesis. Él asumió con coraje y optimismo la desafiante tarea de comenzar. Comenzó con pocos sacerdotes, pocas parroquias, pocos agentes de pastoral, pero gracias a su carisma, visión y entrega, emprendió este peregrinar diosesano en nombre de Dios, como Moisés, intercediendo siempre por su pueblo para que el milagro del maná se actualizara y no moriera de hambre y de sed. Su paso por la diócesis deja una gran cosecha de nuevos cristianos, nuevas comunidades, nuevas parroquias y fuertes instituciones sociales que han contribuido grandemente al desarrollo de la región. Monseñor Fabio Rivas fue un gran apóstol de la región en Enriquillo, visionario, mentor y hacedor del desarrollo del suroeste. En cualquier biografía que se escribiera de él, se dirá que fue un gran profeta, voz de los pobres y de poseídos del marginado suroeste, pues como el Enriquillo de estos tiempos, gritó y exigió respeto a la dignidad de la gente, luchó contra las estructuras políticas y sociales esclavistas que iban en contra de las personas. Hombre de Dios, cercano, llano, amigo y hermano de los de casa, solidario y fraterno con todos, amante de los medios de comunicación. El hombre de Dios venido del norte y que se hizo hijo y padre del sur. Sus obras hablan por él. Puso las bases y fundamentos de la acción pastoral de la diócesis de Barahona, con la creación de parroquias, capillas, promotor y mentor de la pastoral vocacional, que dio como fruto los primeros sacerdotes diosesanos, padres del desarrollo espiritual, social y cultural y económico de la región. fundador de Fundasur, del Icateba, hoy Ucateba, asociaciones de campesinos como Lemba, ideólogo del centro de formación de Cabral, hacedor de las escuelas parroquiales, centros juveniles, farmacias y dispensarios médicos, en mulas, en yit y a pie, por lomas y en llanos, recorrió todo el territorio de la diócesis y más allá. Gran defensor del medio ambiente fuera y dentro de la diócesis, mientras su salud se lo permitió, coordinó con pasión esta comisión en la conferencia episcopal. De enorme sentir y preocupación por los migrantes y su realidad, promovió la pastoral haitiana y defendió la dignidad de los inmigrantes. Monseñor Rivas es el diseñador y el gran maestro de la iglesia local de Barahona. En sus primeros años, solía tener jornadas de familia, de todo un día, por las comunidades donde participaban pequeños, adultos, todo en aras de fortalecer los valores en medio de la familia. Fue un pastor, como dice el Papa Francisco, con olor a ovejas, cercano y defensor de sus sacerdotes. Nunca tuvo miedo de decir la verdad, aun cuando puso muchas veces su vida en peligro. Es fácil recordar cómo pensaba, qué le preocupaba y cómo orientaba su vida y ministerio. Tenía ese aire de buen humor y campechanía que le hacía cercano y cordial, dando lugar a muchas anécdotas. Tenía también esa expresión directa, nítida, libre, para exponer lo que pensaba, sin miedo al rechazo. Como es propio de los grandes profetas, su empeño pastoral no dejó de conocer sin sabores y malentendidos, pero su fe en el amor del Señor y su identificación con la cruz de Cristo le permitió superar con creces los obstáculos de su carrera. Querido pueblo de Barahona, diócesis de Barahona, les animo porque a quien despedimos con lágrimas cumplió muy bien su carrera y confiamos que ya ha recibido su corona. Pues como dice la primera lectura que hemos escuchado, la vida de los justos está en manos de Dios y no lo tocará el tonto. No tengamos miedo porque Monseñor Rivas está en buenas manos, las manos de Dios que son mucho más seguras que las nuestras, las manos de Dios que son las del Padre que acoge, comprende y ama siempre, las manos del Padre que siempre está dispuesto a perdonar, el Padre de corazón abierto y lleno de ternura. Rivas está en las mismas manos del Dios que le dio la vida y a la hora de su muerte lo conduce a la felicidad plena, al lugar de reposo de la luz y de la paz. El lema de su episcopado es Cristo es nuestra paz y ya ha comenzado a vivirlo en toda su plenitud. Ahora nos queda caminar hacia adelante y seguir el rastro que Él nos ha dejado. Y lo hacemos con mucha confianza porque sabemos que Jesucristo, el único y verdadero pastor de Monseñor Fabio Mamerto Rivas, nos acompaña y nos guía. con la riqueza de Cristo pobre compartida en la fe experimentada como gracia de santificación y de estado, el evangelizador tiene que estar listo para darlo todo a cambio del Señor sabiendo que cuando llegue el momento del tránsito en la casa del Padre hay muchas moradas y Jesús que llama a estar con Él y servirle se ha adelantado a sus discípulos para prepararle un sitio al que le sirve a todo el que le sirve el que quiera servirme dice Jesús que me siga y donde esté yo allí estará también mi servidor y eso creemos que ya se ha cumplido en la vida de Monseñor Rivas descanse en paz Monseñor Rivas cosecha ahora todo lo que has sembrado en esta iglesia local y en esta región sur que te tocó pastorear durante 23 años tu palabra siga resonando con las en la conciencia de los hombres y mujeres tu testimonio del hombre de Dios y hombre del pueblo nos estimule a ser testigos vivos del Evangelio de Cristo que intercede ante el Padre que te hizo su hijo sacerdote obispo y pastor para que nuestro compromiso en las grandes tareas de la evangelización promoción social la familia la catequesis y la promoción vocacional siga adelante gracias por tu vida y tu ministerio entre nosotros pasaste por la vida de nuestra región sur como Jesús haciendo el bien a todos y ayudando a liberar a tantos oprimidos por el mal Dios te premie y los pobres te recuerden siempre tu cuerpo cayó en tierra cual grano de trigo pero recogemos los frutos que nos ha dado en esta hora de la misión de nuestra diócesis de Barahona descansa en paz apóstol y profeta del Evangelio y de la vida digna descansa en paz luchador incansable de las mejores causas de la región sur amén el pueblo de Dios aplaude la humilía dirigida en la misa funeral de monseñor Fabio Rivas en esta diócesis de Barahona gracias por darme tu corazón estuvimos escuchando la humilía que en la en la eucaristía que estamos celebrando misa de cuerpo presente de monseñor Fabio Mamerto Rivas estamos en directo estábamos desde Barahona conectamos con radio Enriquillo y monseñor Andrés Napoleón Romero quien es el actual obispo de esta diócesis estuvo señalando pinceladas de la vida porque es muy corto el tiempo para poder hablar y expresar todo el trabajo y la labor de monseñor y estuvimos escuchando un poco de esa labor pastoral que estuvo realizando no solamente en la diócesis hablaba de todas las fundaciones de las universidades y de las parroquias que se creó gracias a él allá en la diócesis bueno y motivo por lo que se han acercado funcionarios yo creo que no ha quedado un solo funcionario personalidades tanto de la vida civil como política para dar el último adiós a monseñor Fabio Mamerto Rivas porque realmente es un hombre que supo sembrar ¿no? sembrar en tierra buena y en tierra no muy buena pero supo sembrar así es toda la sociedad dominicana y el mundo reconocen católicos y no católicos también me imagino reconocen en monseñor un pastor y una persona dedicada a este pueblo que le fue asignado decía monseñor Napoleón pasaste como Jesús una de las expresiones maravillosas que dijo Napoleón pasaste Napoleón los pobres te recordarán bueno nos comunican que tenemos en la línea a Giovanni Crauin que es nuestro corresponsal en vivo desde Barahona vamos a ver si podemos conectar Giovanni buenos días buenos días para todos los radio oyentes de nuestros medios de la arquidiócesis nos encontramos aquí en la catedral de Barahona en este momento que se están realizando estas esta despedida este último encuentro de monseñor Fabio Mamerto Rivas que reiteramos y recordamos fue el primer obispo de esta diócesis de Barahona realmente ha sido una manifestación impresionante el cariño de la gente en este pueblo hay muchas banderolas en las calles del pueblo con la foto de monseñor Rivas y la catedral está completamente llena ha sido preparada ya la cripta donde va a descansar como primer obispo que será enterrado aquí en la catedral de Barahona y monseñor dejó muestras aquí de cómo se hace un trabajo en bien de la sociedad y del pueblo porque no sólo fue un trabajo pastoral a nivel de iglesia que ya es impresionante pero además la colaboración con todos los entes sociales creando una fuertísima fundación de trabajo social creando las bases institucionales de lo que hoy es la universidad de Barahona Ucateba que es de la diócesis y dejando un sinfín de organismos creados en términos de salud de inmigración y que no se diga su gran labor y la última comisión que dirigió en la conferencia del episcopado la pastoral de ecología y medio ambiente hay que terminaba como escucharon monseñor Andrés Napoleón terminaba diciendo pasó por la vida haciendo el bien como dice el evangelio es una muestra de cómo los cristianos tenemos que vivir en esta vida hay casi están casi todos los obispos aunque algunos participaron ayer y es una manifestación de fe y de cariño humano porque no porque se lo ganó la verdad fue un hombre tan sencillo un obispo con olor a oveja que eso lo estamos viendo palpablemente con nuestros ojos el cariño que la gente le tiene a este pastor que se que se nos ha ido Giovanni te escuchamos ayer en la conferencia referirte al hecho de que la última pastoral en la cual estuvo trabajando para la conferencia tú has estado involucrado en la pastoral de ecología y medio ambiente nos gustaría que puedas referirnos un poquito sobre este particular hermano mira la iglesia dominicana y es muy activa en estas pastorales se manejan unas 45 más o menos comisiones de pastoral en los diversos ámbitos una de las últimas creadas aunque ya tiene del año 2000 para acá fue precisamente en el bloque de pastoral social la de ecología y medio ambiente justo cuando el estado inició con la ley 6400 su ministerio de medio ambiente la iglesia también su ministerio de pastoral de ecología y medio ambiente como una diosidencia creando entonces una pastoral para el cuidado de la creación con una visión de fe esa pastoral empezó en el año 2000 y le pidieron a Monseñor Rivas que ya había salido de la diócesis que fuera el obispo presidente cada obispo se distribuye las 45 todos los obispos se distribuyen las 45 comisiones de pastoral y Monseñor Rivas aún después de haber salido de la diócesis y tener algunos problemas de salud tomó la de ecología porque a él le encantaba en el año 2004 me pide que yo sea su secretario ejecutivo de esa comisión nacional de pastoral coordinando las 11 comisiones del país y la verdad yo no supe ni qué fue lo que yo tomé yo estaba más orientado al tema de familia y medio de comunicación pero tenía una serie de conocimientos que él vio que además me pidió que lo fuera yo acepté y he seguido ahí en estos 14 años seis con él aprendiendo cómo a través de la doctrina que ya hay en la iglesia manifestarnos a cuidar la casa común yo aprendí yo aprendí de él el amor a la iglesia el amor a las estructuras y cómo hacer las cosas con coraje compasión y valentía Giovanni en el día de ayer pudimos ver a familiares específicamente sobrinos acompañarles en la conferencia del episcopado dominicano completamente compungidos llorosos me gustaría saber si ha podido notar porque la comunidad de Barahona es también la segunda familia de Monseñor aquí veo muchas hermanas religiosas muy tristes está su familia y él tiene una hermana monja que estuvimos con ella en Jarabaco ayer está presente sí está aquí pero ayer cuando me acerqué para hablar con ella para la emisora me dijo que prefería no hablar ahora porque no se sentía bien como para y ya también es mayor de edad respetamos un poco eso pero realmente la cantidad de sacerdotes que hay aquí tengo en mis manos las dos hojas de detalle sobre su vida pastoral es impresionante sabiendo que esta diócesis no existía que cuando a él lo llaman para ser obispo lo sacan de un campito de la vega que aparentemente era difícil para alguien humanamente tomar a crear toda una estructura y eso fue una tarea fundante o sea estamos enterrando al primer obispo de esa diócesis que de la nada ha hecho todo esto un día paseando por aquí con él que me trajo me mostró todas las estructuras que él fue creando mira no existía ese hospital nos involucramos lo hizo la diócesis no existía esta fundación la creamos y aquí los sacerdotes recuerdan como a tantos los mandó a estudiar los mandó a capacitarse en toda la doctrina social de la iglesia entonces se dedicó a hacerse querer de la gente de una manera sencilla y llana en el día de hoy muchos lo recuerdan como él fue a su casa a beber café a comerse le encantaba el chicharrón pero no para comérselo él sino para dárselo a los otros nos contaban ayer y él decía cómprame chicharrón y después no se lo comió pero se lo dejaba a sus amigos lo compartía yo soy testigo de todo lo que compartió conmigo mismo a veces me llevaba y me decía mira este saquito que es de un difunto amigo mío para que tú te pongas esa chalupita me decía él porque él pensaba en ti en lo que tú necesitabas me preguntaba mucho por mi familia y siempre y me corregía me decía no digas tal cosa no lo mencioné de esa manera hazlo así cuando te refiera y me sorprendió ayer en la conferencia desde el doctor Leonel Fernández al que yo le pedí que hiciera guardia cuando le pedí que si ya quería descansar me dijo no me quiero quedar aquí al lado de él y se quedó y así varios líderes que fueron pasando era porque realmente yo lo acompañé a muchas visitas a muchos de los líderes que me decían se sentaban a puerta cerrada a hablar francamente con él y en libertad o sea que se hizo querer también de la clase dirigencial del país de todos los partidos políticos de todas las estructuras sociales lo acompañé a varios sobrevuelos que le interesaba a él mismo mirar con sus ojos y sobrevolábamos la cordillera central toda la zona del sur el este miramos el país completo con la problemática medioambiental para luego enseguida bajarnos de los helicópteros pero él me decía llama a fulano llama a fulano escríbemele un correo a fulano viendo la problemática quería poner él la solución o sea era un hombre de solución activo hasta sus últimos días hace tres semanas pidió que lo sacaran de la cama y que lo llevaran a pasear por Jarabacoa porque estaba cansado de estar trancado ahí y lo sacaron y dio su último paseo por Jarabacoa viendo lo que a él le gustaba sus montañas el estar con la gente entonces para mí me ha quedado ese legado de cómo tú hacerte querer por los demás en base al servicio haciéndote servidor de los otros eso fue eso fue lo que Monseñor Rivas impregnó en su labor pastoral estábamos Giovanni hablando fuera del aire la gran capacidad que tenía Monseñor de que no le pesaba decir las cosas cuando sabía que había una injusticia cuando sabía que había algo que había que cambiar que modificar él no lo pensaba dos veces y decía lo que pensaba casi no te entiendo perdona ¿me escuchas ahí? sí pero casi no te entiendo lo que me dices ah ok estábamos estábamos hablando fuera del aire de la gran capacidad que tenía Monseñor de de no pensar cuando había una injusticia cuando había una situación social por la que había que defender al que más lo necesitaba no lo pensaba dos veces y iba a favor de aquellos que más le necesitaban era un un hombre de sin dobleces o sea y cuando tenía que defender algo lo hacía sin pedos en la lengua exacto tú que estuviste trabajando de cerca con él en esta actitud cuando él tenía que defender algo ¿de qué manera lo hacía? mira lo primero era que él tenía sus amigos que le decían cómo estaba la situación pero es que los tenía desde abajo desde el medio desde arriba y luego no tenía temor ninguno de decir lo que él pensaba decirle eso está mal yo me acuerdo cuando nosotros hicimos una gran misa para defender el tema de la cementera de los haitices y nos reunimos como pastoral a ver qué respondíamos y de un escrito de ese diálogo y salió un mensaje en el que le pedíamos al estado que detuviera aquello y fue muy valiente decir nosotros sugerimos que no se construya esa cementera cuando había sido ya prácticamente eso iba para adelante y luego de eso que él escribió nos convocó el pnv de la onu a decirnos y sacaron a todo el mundo y solamente dijeron venga el delegado de la pastoral de medio ambiente ok miren esta solución que ustedes están proponiendo nosotros pensamos que es la mejor y esto es lo que le vamos a sugerir al estado dominicano y surgió de la valentía que monseñor decía bueno vamos a tentar contraintereses de que bueno y la gente decía monseñor y la gente y el medio ambiente y la creación de dios no qué importa o sea que el que se sienta y no tenía miedo decía vamos a decirlo y cuando la prensa venía sabía que él iba a lanzar algo muy fuerte siempre fueron muy duros su llamado sobre todo para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos y la muestra está aquí en el sur una zona súper pobre miren cuando a veces vivimos en Santo Domingo en la capital y creemos que la estamos pasando mal yo le invito que vengan algunos de los pueblos del sur para que ustedes vean la situación en la que muchos hermanos dominicanos están viviendo entonces esa situación de pobreza extrema hace que un pastor grite por sus ovejas y eso fue lo que él hizo entonces no tenían eran pobremente a nivel de estudios creó una universidad y no le dolió pedir para esa universidad y ahí está Ucateba cuántos profesionales están saliendo hoy de Ucateba que aunque hay una extensión de la UAS pero los que quieren estudiar en la universidad la iglesia católica aquí puso la estructura ¿quién lo hizo? Monseñor Rivas estaba débil el hospital ¿qué hizo? vamos a involucrarnos en el hospital la gente necesita salud y a la par de su trabajo de evangelización también se movió en ese campo social y eso definitivamente hoy solo queda una palabra que decirle a él y a Dios gracias Giovanni quería preguntarte además de ser nuestro corresponsal y comunicador aquí en BIDFM en tu condición de amigo y cercano ¿cómo te sientes en este momento? mira yo ya lo había visitado en esta fue una enfermedad difícil que lo fue debilitando y consumiendo y él lo alientemente con sus hermanos hay que recordarle señores que además Monseñor Rivas es de la comunidad de los salesianos que su labor fue también por los jóvenes por yo ser ese alumno salesiano fue lo primero que él me llamó y me dijo ah pero tú eres el hijo de don Wilfredo ven que yo te conozco además tú eres alumno salesiano pero yo te necesito para esta misión y siempre me pidió amor a la iglesia amor a la iglesia él me decía una frase que a veces yo me decía mira ni yo soy la iglesia me decía yo soy obispo pero yo no soy la iglesia la iglesia es la de iglesia de Jesucristo en la que nosotros servimos quizá cuando los obispos nos reunimos y nos ponemos de acuerdo bueno habla la iglesia dominicana pero ni yo cuando hablo se puede decir que habló la iglesia habla mamerto entonces ya yo venía preparándome para digamos que nos fuimos en vida despidiendo de él reuniéndonos con él a él le encantaba jugar dominó cuando íbamos a visitarlo vino a ver decía siéntate ahí vamos a echar una partida entonces era muy coloquial y quiso mucho a mi familia y yo encontré en él cuando al acercarme tanto a un obispo es que entiendo la situación en el liderazgo que ellos tienen que tener a nivel humano es de verdad una tarea titánica tenemos que rezar mucho por nuestros obispos así es porque tienen que distribuirse una aquí a veces los sacerdotes son hasta los dentistas y los veterinarios todo el problema del pueblo se lo llevan al obispo y a los sacerdotes tengo entendido que será el primer obispo sepultado en esta diócesis en la catedral claro en la catedral la cripta es nueva la catedral de Barahona ha sido restaurada porque estaba bastante deteriorada yo vine a verla el año pasado y me parece que han hecho un muy gran trabajo porque está preciosa entonces se ha preparado la cripta para su primer obispo acaba de morir el primer obispo de esta diócesis luego de él le sucedió Monseñor Rafael Felipe Núñez Monseñor Feyo que ya también al renunciar entonces es nombrado Monseñor Napoleón Romero y que fue el que acaba de decirlo mi día se lo ve porque es bastante joven tiene cincuenta y tantos años le queda una vida pastoral bien amplia pero él lo ha dicho yo he heredado todo lo que hizo Monseñor Rivas aquí lo ha dejado bien organizado bien hecho y ahora es continuar su labor que es una es una una labor bien amplia yo de verdad te lo digo me siento un poco triste por la despedida pero muy alegre y agradecido de haber haber tenido ese regalo de trabajar tan cerca yo me sentaba con él me daba toda la documentación que le llegaba para que yo se la dijera porque ya me decía no ya yo no puedo leer tanto dime el extracto de esta de esta de esta vamos a responderle a este a este me mandó a muchísimos congresos internacionales para que yo me capacitara y compartiera la realidad y activamos una pastoral nueva y también él fue fundante porque hay comisiones como la pastoral social o familiar que ya lleva muchísimos años y que nos lleva la ventaja ante una comisión nueva y hemos tenido que ir creando esas estructuras tuvimos una visita reciente del CELAN del Consejo Epicopal Latinoamericano que ha ido a cada a cada país para crear la pastoral donde no hay y cuando se reúne con nosotros dicen no pero pero que aquí está todo hecho o sea que hay países que nosotros no tenemos ni siquiera el inicio como ustedes han logrado eso yo le dije por la chispa que le puso el obispo presidente primero de esta comisión Monseñor Rivas que hay que decir que cuando él la tomó ya era obispo emérito ya no tenía la presión de dirigir una diócesis y le pudo dedicar además de lo que él creía más tiempo Muchísimas gracias Giovanni Crauinkel que está en vivo desde Barahona vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa continuamos con este programa especial tras el sentido fallecimiento de Monseñor Fabio Mamerto Rivas ¡Gracias! Monseñor Fabio Monseñor Fabio Monseñor Fabio